Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video quiero agradecer a todas las personas que han compartido los videos, que se han suscrito y desde luego a los que me han dejado comentarios. Es muy importante para mí así que de verdad les agradezco mucho. En esta ocasión, como ya han visto en el título, les voy a presentar algunos candidatos al inexistente trono de Portugal y al inexistente trono de Brasil. Pero antes de pasar a ello, les voy a contar de forma resumida cómo se dio la caída de esta monarquía. Comenzaré por decirles que durante siglos, Portugal fue uno de los reinos más ricos y prósperos de Europa. Entre el siglo XV y el XVI lograron conquistar importantes territorios en África y América. Esto les valió ser un imperio importante y estable. La Casa Braganza gobernó Portugal desde 1640. Sin embargo, con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, Portugal entró en serios problemas económicos que se volvieron más complicados cuando parte de su territorio en Europa fue invadido por Napoleón en 1807. Esto obligó que la familia real portuguesa trasladara su corte y se exiliara en Brasil. Esta era en ese momento una de sus colonias más importantes. Para agravar la situación, la reina María I sufrió alguna especie de colapso mental que la dejó incapacitada para gobernar. Supuestamente, esto provino de la muerte sorpresiva de su primogénito en el año 1788. Esta, por desgracia, no sería la única muerte que enfrentaría la familia real, pues salvo contadas excepciones, los primogénitos de los monarcas murieron durante siglos a causa, supuestamente, de una maldición conocida como la maldición de los Braganza. Sea cual fuese la razón detrás de las muertes y de la locura de María, su segundo hijo y siguiente monarca, Juan VI, se hizo cargo de la situación. El 12 de diciembre de 1815 elevó a Brasil de ser colonia a ser imperio. Esto hacía sentido porque la familia real estaba ubicada en Río de Janeiro. Sin embargo, eventualmente, Juan VI volvió a Portugal. Allí se creó una constitución y había diferentes fracciones políticas que crearon mucho descontento. El problema es que esto no solo pasaba en Portugal, sino que también Brasil estaba inquieto. Poco a poco se fueron armando grupos liberales que eventualmente buscaron la independencia total, la cual consiguieron en 1822. Pero no todo se perdió para la monarquía, porque Pedro, el hijo mayor del rey Juan VI, fue coronado como emperador de Brasil como Pedro I. Ahora Brasil ya era un imperio independiente, lo que fue un duro golpe para Portugal, pues perdía así una fuente importante de ingresos y una de sus colonias más importantes. Encima de todo, Juan VI falleció en el año 1826, dejando un enorme problema con la sucesión. Técnicamente, su heredero sería su hijo mayor, Pedro, quien sin embargo, como les mencioné, estaba reinando Brasil. Brasil no permitiría volver a unirse con Portugal, así que no aceptaron que él tomara ambas coronas. El otro hijo de Juan VI era Miguel. Él estaba exiliado y lo caracterizaba la política absolutista, es decir, apoyaba las viejas ideas de que el poder se consolidara en el monarca y un pequeño grupo de personas. Así que no agradó a un gran sector de Portugal que Miguel fuera el siguiente monarca. Para aliviar la situación, se propuso que María, de siete años, la hija mayor de Pedro I, abdicara sus derechos al trono brasileño y se casara con su tío Miguel para que juntos reinaran Portugal. Pero, se acordó que esto se haría de acuerdo a la forma en la que se estaba llevando el gobierno, es decir, de forma liberal. Al inicio, parecía que el acuerdo se daba de forma correcta y que iba a funcionar, pero al final, Miguel y sus seguidores, conocidos como miguelistas, rechazaron el acuerdo. Él se quedó con la corona, siendo reconocido como Miguel I de Portugal. Sus adversarios, que incluían a su hermano Pedro y otros sectores monárquicos en Portugal, no se quedaron conformes y estallaron las guerras liberales. Luego de diferentes enfrentamientos y cambios en la constitución, María se quedó con el trono de Portugal y se le reconoció como María II. Ella reinó hasta su muerte en el año 1853. Miguel terminó exiliado, aunque mantuvo sus seguidores. Esta división entre monárquicos se mantuvo en Portugal y, como resultado, el país nunca se estabilizó por completo. Por otro lado, en Brasil, la corona se la quedó el segundo hijo de Pedro, quien sería conocido como el emperador Pedro II. Su gobierno no fue exactamente un fracaso. De hecho, se dio la abolición de la esclavitud y otros cambios importantes. Sin embargo, la monarquía no pudo mantenerse y Brasil terminó convirtiéndose en república luego de que Pedro II sufriera un golpe de estado el 15 de noviembre de 1889. En Portugal, la monarquía se mantuvo, aunque tambaleaba entre aquellos que exigían la abolición de la monarquía, los miguelistas, problemas económicos e internacionales. A pesar de todo, los monarcas mantuvieron su posición hasta que el nieto de María II, Carlos I, quien se convirtió en rey de Portugal en 1889, sufrió un duro golpe solo un año después de iniciar su reinado, cuando se vio obligado a aceptar el ultimátum británico. Una serie de tratados que pusieron fin a los reclamos de soberanía portuguesa en partes de África. Esto fue visto como una humillación para el monarca y en general para la monarquía. El malestar popular crecía a medida que el país se encontraba en bancarrota. Se produjeron huelgas y protestas, mientras la prensa se hacía más abierta en sus críticas a la monarquía. Los partidarios republicanos comenzaron a ganar apoyo y cuando el rey de Portugal firmó un decreto a principios de 1908 que permitía a su gobierno enviar a sus oponentes al exilio, ya se consideraba el asesinato de Carlos como la mejor forma de terminar la monarquía. Para en ese momento, para muchos ya se estaba volviendo cada vez menos liberal, lo cual no les agradaba. Así que pronto llegó el inicio del fin, que se puede decir que fue en febrero de 1908 cuando el rey Carlos I y su heredero, Luis Felipe de sólo 20 años, fueron asesinados. Días después, el hijo menor del monarca, de 18 años, tomó el trono como Manuel II de Portugal. El asesinato de Carlos y su heredero, sumado al ambiente republicano que ya existía, eventualmente conduciría a la caída de la monarquía. Manuel intentó ajustar las cosas, declarando que no intervendría en la política y realizando una amplia gira que cubrió muchos lugares. Esto funcionó porque él fue muy aclamado y en general se volvió muy popular, en parte por el trágico asesinato de su padre y hermano. Sin embargo, la crisis económica que atravesaba Portugal ayudó al partido republicano, que alegaba que una república resolvería los problemas. Aquí vale la pena aclarar que, a diferencia de otras revoluciones, el pueblo portugués no se involucró demasiado con los movimientos pro-república. El control del gobierno se lo debatían más bien los partidos republicanos y socialistas. Sin embargo, fue la muerte de Eduardo VII de Inglaterra, en mayo del año 1910, lo que despojó a Manuel de su principal aliado internacional. Se establecieron siete gobiernos que cayeron en un periodo de dos años. Con esa inestabilidad política y económica, Manuel II intentó unificar al país, respaldándose en su apoyo popular, aunque no funcionó. Los partidos monárquicos continuaron dividiéndose, mientras que el partido republicano siguió ganando terreno. Entre el 4 y el 5 de octubre de 1910, estalló la Revolución Republicana en las calles de Lisboa. Principalmente se conformó de soldados y guardias municipales, aunque también se unieron algunos civiles. Eventualmente atacaron las guarniciones reales y el Palacio Real. Manuel huyó junto a su madre y su abuela, dirigiéndose a Reino Unido, donde se exilió, con el apoyo del rey británico Jorge V. Hubo intentos de restaurar la monarquía durante los primeros años del exilio de Manuel, aunque él se mostró reacio a intentar algo serio y nada se concretó. Permaneció en el exilio, donde se casó con la princesa Augusta Victoria, un año menor que él. Pero la pareja no tuvo hijos y Manuel nunca nombró heredero. Falleció el 2 de julio de 1932, a los 42 años. Fue enterrado en Lisboa y hasta el día de hoy, ni la corona brasileña, ni la corona portuguesa han sido restauradas. Y a continuación ya les voy a presentar a los candidatos. Para ello, me voy a apoyar en este árbol genealógico y voy a tomar como punto de partida a la reina María I. Como les conté, fue durante su reinado, aunque ya su hijo era regente, que Brasil deja de ser una colonia. Sin embargo, su hijo y heredero, Joao, todavía mantiene al inicio control sobre ambos tronos. Por eso es que se le conoce como Joao VI en Portugal y Joao I de Brasil. Aunque eventualmente durante su reinado se concede la independencia de Brasil. Primero vamos a enfocarnos en el trono de Portugal. Cuando muere Joao es cuando se da esta situación complicada entre sus hijos, las guerras liberales, y al final el resultado es que su hijo Miguel termina en el exilio, mientras que la corona de Portugal se la queda la nieta de Joao, María. Ella recibe los derechos a la corona portuguesa de su padre, quien era Pedro. Él era el hijo mayor de Joao, como pueden ver aquí. Por eso es que al final es ella quien se queda como reina de Portugal. Ella tiene dos hijos que fueron monarcas. El primero fue Pedro V. Él murió joven y sin descendencia. Uno de sus otros hijos, Luis, también fue monarca de Portugal como Luis I. Él, como pueden ver aquí, nos deja dos personajes muy interesantes. Comencemos con el mayor que fue rey de Portugal, Carlos I. Él, como les comenté, fue asesinado junto a su hijo mayor y heredero, Luis Felipe, y él no deja descendencia, por lo que la corona pasa a su hermano, Manuel, quien se convierte en rey de Portugal como Manuel II. Él sería el último monarca de Portugal y durante el corto tiempo que reinó, como todavía no estaba casado ni tenía herederos, se consideró que su heredero o la persona que también podría darle continuidad a la dinastía sería su tío, Alfonso Duque de Oporto. El detalle con Alfonso es que su matrimonio fue muy criticado y se dudaba de que su descendencia pudiera considerarse legítima. Al final, él no tuvo descendencia, así que esto no fue un problema. El detalle está en que Manuel II, después de que es exiliado, se casa, pero tampoco deja descendencia. Esto deja como resultado el final de la línea principal de los Braganza que habían reinado Portugal. Aunque, hay una persona que sale en los años posteriores a la caída de la monarquía portuguesa llamada María Pía. Ella alega que era la hija ilegítima de Carlos I. Nunca pudo comprobar que él fuera su padre, aunque, si se dieron ciertos rumores de que él tenía diferentes hijos ilegítimos, la verdad es que nunca se confirmó la paternidad de él y además de eso, los hijos ilegítimos no tenían derecho sobre la sucesión. Ella intentó aclarar que él había legitimado el derecho, pero nunca lo comprobó. Aún así, María Pía nunca se retractó y decidió ceder los derechos a la corona portuguesa que ella alegaba a su hijo adoptivo, Rosario Poidimani. Él tiene 80 años y se considera el jefe de la Casa Real portuguesa, así como uno de los principales pretendientes. La verdad es que su reclamo no tiene realmente validez ni en la Constitución ni tampoco en las reglas de sucesión, además de que no se ha podido nunca comprobar la conexión de María Pía con Carlos I. Sin embargo, aquí les presento a Rosario. Y con esto realmente terminamos porque de este lado vemos que la línea se extinguió completamente, así que vamos a revisar esa otra opción. Si recuerdan, Miguel, el otro hijo de Joao, también estuvo cerca de la corona, de hecho fue reconocido como monarca durante algún tiempo, por eso es que se le conoce como Miguel I. El término exiliado, como les decía, pero su descendencia todavía nos va a dejar un candidato. Aquí les voy a aclarar que varios de sus descendientes decidieron hacer matrimonios que no se consideraron muy correctos o dinásticos, por lo que ellos voluntariamente renunciaron a sus derechos. Así es que yo me voy a ir directamente a la persona que sí mantuvo el reclamo, que no renunció y en este caso sería el hijo de Miguel, que también se llamaba Miguel, a quien se le conocía como tuque de Braganza, que era el título que tradicionalmente tenían los herederos al trono portugués, pero como ellos estaban exiliados, pues el título era únicamente ceremonial, no tenía ninguna validez. El siguiente descendiente que mantuvo el reclamo fue Duarte Nuno, tuque de Braganza. Él se casa con María Francisca de Orleans Braganza, que también pertenecía a la casa Braganza, aunque ella está conectada a la rama que estaba gobernando Brasil, más adelante van a ver exactamente de dónde viene su conexión, que de alguna forma aquí se unificaron la rama brasileña y la rama portuguesa. Uno de los hijos de esta pareja es Duarte Pío, duque de Braganza. Él es quien actualmente mantiene el reclamo a la corona portuguesa. Tiene 76 años y la mayoría de los monárquicos en Portugal lo consideran como el jefe de la casa real y también lo consideran como el candidato más fuerte, si no es que el único que tienen para el inexistente trono. Él está casado con una mujer de ascendencia noble y aunque no tiene ningún cargo oficial en Portugal, es reconocido internacionalmente y también tiene una buena relación con el gobierno portugués, tiene participaciones culturales, ha realizado varias actividades, así que en general es una figura conocida. Tiene ya el que sería su heredero para este reclamo y ese es Alfonso de Santa María a quienes algunos consideran como príncipe de Veira. La situación, chicos, con él, aunque es apoyado por la mayoría de los monárquicos, es que, si ustedes recuerdan, Miguel I termina exiliado. En algún momento se establece que él no puede tener derechos sobre la sucesión ni tampoco su descendencia, aunque eso también perdió validez con el tiempo, por lo que el reclamo de Duarte Pío puede considerarse para algunos dudoso, para algunos no es válido, para la mayoría sí, pero depende un poco de cómo lo estén ellos analizando. Y bueno, chicos, pues realmente en el trono de Portugal únicamente tenemos esas dos opciones que realmente pues podríamos decir que más bien es una, la de Duarte Pío. Así que vamos ahora a revisar qué pasó con el trono de Brasil. Volvamos con Joao. Aquí es donde les comenté que se habían dividido las cosas y pues su hijo Pedro fue considerado como el primer emperador de Brasil, por eso es que se le conoce como Pedro I. Aunque cuando muere Joao, también brevemente se le consideró monarca de Portugal, por eso es que también se le identifica como Pedro IV de Portugal. Aunque él realmente no reinó Portugal porque como les dije Brasil no se quería volver a unir a Portugal, así que al final él cede los derechos de la corona portuguesa a su hija María y los de la corona brasileña se los deja a su hijo menor Pedro. ¿Quién fue el último emperador de Brasil? Pedro II. Sufrió un golpe de estado y en ese momento la monarquía en Brasil deja de existir. Pedro tenía ya su heredera aparente que era Isabel princesa imperial de Brasil. Ella de hecho actuó como regente es quien firma la famosa ley dorada que es la que da la abolición a la esclavitud aunque realmente nunca reinó. Ella hace un matrimonio dinástico con Gastón que era nada menos que descendiente del rey francés Luis Felipe que pertenecía a la casa Orleans. Por eso es que a la casa real ya se le conoce como Orleans Braganza. Vemos que Isabel tuvo su hijo mayor Pedro que nos va a dejar dos candidatos muy interesantes. Comencemos con el que llega a través de su hija mayor Isabel. En este caso Isabel se casa con el príncipe Enrique. Él también era descendiente del rey francés Luis Felipe y mantenía el reclamo al trono francés por parte de la casa Orleans. por eso es que a Isabel se le identifica como condesa de París aunque el título no era oficial. Su hijo Enrique mantuvo este reclamo y eso nos va a llevar hasta Juan conde de París. Él tiene 56 años y actualmente es un pretendiente para el inexistente trono francés. Él realmente nunca ha peleado la corona brasileña ni mucho menos. Más bien como les digo él mantiene el reclamo orleanista para el inexistente trono francés. Sin embargo sería interesante considerar como por parte de su madre pues también podría en algún momento considerarse un candidato para ambos tronos. Además él ya tiene su heredero el príncipe Gastón como podemos ver aquí pero pues sí no es que sea un candidato que esté reclamando nada sino que por descendencia pues sería una posibilidad. Vamos a revisar qué pasa con el otro hijo de Pedro también llamado Pedro. Él nos deja un candidato muy interesante que es Pedro Carlos por algunos considerado como príncipe imperial aunque los títulos desde luego que tampoco ya no son válidos en Brasil. Él tiene 75 años y también ya tiene el que podría ser su heredero Pedro Tiago. En el particular caso de Pedro Carlos pues él no se ha involucrado demasiado en ningún movimiento monárquico ni mucho menos si considera que tiene el reclamo por ser descendiente del hijo mayor de la princesa Isabel pero pues no tiene una gran participación. Ahora volvamos con Pedro. Otra de sus hijas es nada menos que María Francisca de Orleans Braganza quien les comenté que se había casado con Duarte Nuno el que en su momento fue pretendiente al trono portugués así que aquí está la conexión que tenía María Francisca en este caso con la monarquía brasileña. pero aquí hay algo que les tengo que comentar y es que en el caso de Pedro cuando él decide casarse con la condesa Elizabeth se considera que este matrimonio no es correcto porque aunque ella tenía ascendencia noble pues no se consideró que estuviera a la altura de Pedro que prácticamente era el heredero aparente a la corona por ello la princesa imperial Isabel le solicita que renuncie a sus derechos al trono brasileño no sólo para Pedro sino también para su descendencia así que esto de alguna forma pues pone una duda sobre la legitimidad de su descendencia a poder hacer algún reclamo pero en este caso Pedro y algunos de sus descendientes pues consideran que esta renuncia no es válida o no es legítima porque si bien él afirmó en el año 1908 cuando se casó pues realmente chicos en esta monarquía a diferencia de otras el matrimonio morganático no estaba considerado como algo que te quitara el derecho a la corona no estaba tampoco prohibido así que en ese sentido pues realmente Pedro no comete algo que lo saque de la sucesión sino más bien fue una petición de su madre así que ahí está la situación por eso es que algunos consideran que su descendencia más específicamente Pedro Carlos pues no podría tener ningún reclamo aunque algunos otros consideran que sí pero revisemos la otra opción que tenemos la princesa Isabel tiene otro hijo en este caso es Luis quien en su momento fue considerado como el heredero por la renuncia que había hecho su hermano sobre todo porque Luis en ningún momento renuncia a sus derechos ni mucho menos y eso nos va a dejar tres candidatos muy interesantes a través de su hijo del príncipe Pedro Enrique primero tenemos a Luis considerado por muchos como el príncipe imperial tiene 83 años y actualmente muchos consideran que él tiene el mayor reclamo a esta corona sin embargo él no está casado ni tiene hijos así que esto ya no daría continuidad a la dinastía a esto habría que sumar que algunos de sus hermanos renunciaron a los derechos sobre el trono para hacer matrimonios pero no todos lo hicieron todavía nos queda Bertrán de 80 años quien no se ha casado ni tiene hijos pero tampoco ha renunciado a su reclamo después tenemos a uno de los hermanos menores Antonio quien sí se casó y no tuvo que renunciar a sus derechos y además ya tiene un hijo que podría ser considerado el heredero de esta rama en este caso es Rafael algunos lo consideran príncipe en este caso chicos bueno les voy a aclarar que en Brasil sí se considera que la monarquía tiene un poco más de popularidad que en otros lugares por ciertas encuestas que se han dado y de hecho precisamente estos tres hermanos participan activamente hacen giras tienen una relación respetuosa con el gobierno y el gobierno con ellos pero sí han estado un poco más participativos que otros candidatos y de hecho pues ellos también cuidan el legado de su familia el legado de la monarquía en Brasil han hecho diferentes eventos dan entrevistas y demás así que pues aquí están chicos aquí está la conexión que ellos tienen de dónde viene y no sé ustedes díganme qué candidato consideran para el trono de Portugal para el trono de Brasil y pues eso es realmente todo lo que les puedo platicar chicos ya saben que esta imagen del árbol la coloco en Facebook y en Instagram si la quieren en PDF para que la vean con más calidad se las tengo que enviar al correo escríbanme a cualquiera de esos dos lugares aquí en los comentarios no me dejen el correo porque luego se va a spam y ya no lo veo de repente como que no checo esa carpeta entonces mejor escríbanme y ya yo se los paso y pues ya nada más al final les aclaro como siempre chicos que no es que haya un movimiento realmente para derrocar las repúblicas no por ejemplo en el caso de Brasil pues si la monarquía tiene más popularidad o más aceptación pero no más que la república entonces no es realmente pues algo que vaya a pasar yo lo hago por un tema de curiosidad nada más y pues para saber chicos no hay como que un plan ni yo tampoco los estoy invitando a que derroquen la república porque me han acusado de eso para nada no se lo tomen tan en serio y pues eso es todo de mi parte yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias 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 Gracias.